Dólar Soja, que finalmente terminó el Dólar Soja 3 más conocido como... Bueno, es conocido como Dólar Soja, pero fue un poco más amplio porque tuvo otros productos además de la soja. Y para conocer lo que piensa el sector cerealero sobre este resultado de la edición Dólar Soja 3 es que los invito a escuchar una entrevista que pude hacerle a Gustavo Hidígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales. Vamos a escucharlo. El Dólar Soja, la tercera edición, tuvo una versión más amplia con este concepto de dólar agro, que empezó allá por el 10 de abril para no solamente las sojas, sino también incorporó las economías regionales, que particularmente para el sector tuvo un efecto de incluir al sorgo, a la cebada y al girasol. Por lo tanto, digamos, la soja no fue el único grano que tuvo condiciones de tipo de cambio excepcional. Esto llevó a que hubiese un nivel de oferta de los productores un poco más alto de lo esperado. Se arribó a 7.5 millones de toneladas de soja, un total de cebada cercano a los 2 millones de toneladas. Y en el caso de girasol, sobre todo aceite de girasol, que es el principal producto de población de ese complejo, alrededor de 500.000 toneladas. El sorgo fue bajo alrededor de 150.000 toneladas. La sumatoria de todos estos dio un resultado superior a los 5.000 millones y me parece que en un contexto de alta sequía, con una pérdida de 30 millones de toneladas de soja, con una fuerte caída de precios internacionales debido a la super cosecha de Brasil, y con un mercado cambiario que tuvo muchos picos de alta volatilidad durante este proceso, creo que esta ventana tiene resultados positivos. Claro. Sobre todo por todos estos condicionantes que te comentaba antes. Claro, claro, sí. Siempre considerando estas situaciones, ahora si se lo relaciona con las ediciones anteriores, fue bajo. Sí, si lo comparamos con el dólar soja 1, sí. El dólar soja 1 estuvo por arriba de 8.000 millones. El dólar soja 2 estuvo solo en 3.400, 3.500. Y el dólar soja 3 en 5.100 aproximadamente. Así que, digamos, el 3 habría que ponerlo en el segundo lugar. Claro. Entendiendo que todos estos condicionantes, ¿no? No faltan 30 millones de toneladas, la cosecha se retrasó, hubo una crisis cambiaria en el medio, siempre las crisis cambiarias paralizan en el mercado de granos. ¿Y ahora qué lo hizo tan inestable en la participación diaria? Porque si uno ve, hubo días de fuertes liquidaciones y otros de realmente muy pobre. ¿A qué se debe eso? Bueno, primero, el mercado, el tipo de cambio en Argentina, siempre la oferta, la producción se levanta a la mañana y dice, che, ¿qué pasa hoy en el mercado? Y escucha a todos los periodistas que plantean, bueno, el gobierno tiene más divisas, tienen que tomar medidas, etcétera. Y eso lleva a que si va a tener una decisión de venta hoy, espera a ver qué pasa. Claro. Pero lo más importante que sucedió fue que Brasil empezó a levantar su cosecha, la mayor cosecha de la historia. Nunca en la historia de la producción de soja hubo tantas sojas para vender al mundo. Y Brasil no tiene la capacidad de almacenaje, con lo cual los precios internacionales empezaron a ir a la baja de manera muy fuerte. Por otro lado, la devaluación del dólar frente a las otras monedas también llevó a una depreciación del valor de la soja. Y eso impacta naturalmente en el valor en Argentina. Entonces el productor tampoco estaba muy... Incentivado. O con un escenario de certidumbre, como decir, claro, me quedo tranquilo, puedo vender hoy, mañana, que todo el mismo precio. Entonces también me parece que los productores estuvieron esperando a ver si había alguna mejora de precios y todo para tratar de tomar el mayor beneficio posible. Claro, claro. Y desde el gobierno hubo preocupación, los llamaron en el transcurso de esta edición de Dólar Agro o no fueron expectantes al comportamiento de la liquidación, ¿qué hacían? El gobierno monitoreó día a día, hora a hora, el movimiento del mercado granario y del ingreso de divisas. Era esperable que eso sucediera también. Ajá. ¿Y hubo algún llamadito? Monitoreó día a día, hora a hora. Está bien. ¿Y qué expectativa tienen ahora, digamos, la situación, más allá de que el sector agroexportador se desempeñó bien, acompañando la medida o la propuesta del gobierno? ¿Qué expectativa hay ahora hacia el futuro? Porque la preocupación por la falta de divisas se sostiene, digamos, no es que cambió el escenario. Sí, a ver, la preocupación de la falta de divisas es una preocupación de toda la sociedad argentina, la economía argentina y que el gobierno trata de administrar. En el caso particular nuestro estamos muy preocupados. Este es el peor año también para nosotros en pérdidas económicas durante todo el año. No pudimos embarcar más que trigo, por lo cual hubo 2.500 millones de dólares de facturación que se perdieron en el verano. No pudimos embarcar más y de primera, más de 3.000 millones y más de 15.000 millones que se están perdiendo a partir de junio en adelante con la faltante de soja. Por otro lado, el dólar soja 3 le dio cierto beneficio al productor, pero no a la industria. La industria lo compró con márgenes negativos durante todo el ejercicio, pero igualmente tienen que comprar porque si no las fábricas hay que cerrarlas. Claro. Y hay que tratar de alimentarlas durante el resto de los meses. Ahora, las compras estas van a durar 45 o 60 días. A partir de ahí, lo más probable es que tengamos un segundo semestre donde tengamos paradas técnicas o cierres prolongados de las principales fábricas exportadoras del país. Así que estamos extremadamente preocupados por esta situación. Claro. Esas paradas que usted dice que va a haber, ¿en qué se fundamentan? Faltan 30 millones de toneladas de soja. A la sequía, digamos, al producto, la consecuencia de la sequía. Correcto. Y lo que quede en el mercado, el stock que quede en el mercado, probablemente no tenga interés muy bajo y tampoco haya un interés de la oferta de vender. ¿Y entonces se va a tener que importar soja? Venimos con un régimen de importación. Lo que se cree también es que hay un límite para importar. Primero, porque hay que traer un producto con una logística marítima o fluvial que es cara y después ese producto hay que procesarlo, industrializarlo y venderlo como si pudiéramos comprar la materia prima de manera a un precio competitivo. Entonces, también hay un límite económico, con lo cual la importación es un paliativo, pero no es la solución la venta de 20 años. No hay solución para esto. Hay que atravesar un año negro. Claro. ¿La situación a partir de cuándo se podría revertir? A partir de abril, mayo del año que viene. Que ahí, además, ya haría efecto, digamos, las lluvias que está habiendo, ¿no? Ya el pasaje de la niña niña, ¿no? A ver, el primer efecto del retiro de la niña debería ser, porque todavía hay que ver la siembra, es el trigo de diciembre, enero y febrero. Ese sería el primer efecto para ver cierta luz en el fondo, ¿no? Y después se esperaría que si no hubiera un efecto niña y ningún riesgo climático, se esperaría que haya una buena producción de lo que es la cosecha gruesa, que es maíz y soja, que es lo más fuerte que tiene la Argentina, no en términos de volumen y de valor. Claro, claro. Han tenido... Primero me pregunto cuál es la expectativa respecto de las acciones que pueda tener el gobierno para lo que le queda a este gobierno. Y después, si han tenido contactos con equipos económicos de los precandidatos que están, digamos, trabajando y que, por supuesto, tienen que escuchar la voz del sector, ¿no? Sí. ¿Qué expectativa tenemos? La verdad que nuestra expectativa es que se pueda ir generando una hoja de ruta de una... al menos estabilizar la situación actual, que no empeore. La verdad que nosotros no vemos que en nuestra situación podamos tener un cambio en la situación del año porque te falta la materia prima por la cual vivís. Claro. Por otro lado, no alentamos una nueva edición del dólar soja porque es bastante dolorosa para nosotros en términos de lo que se termina pagando al productor, que es un precio más alto de la capacidad real, y además porque estos sistemas te obligan a traer y a pagar derechos de importación hasta con un año de anticipación. Ayer estuvimos pagando impuestos hasta abril del 2024, y eso también es un costo financiero, ¿no? Bueno, la palabra de Gustavo y Dígora es presidente de Ciara Sec haciendo un análisis justamente del resultado de la edición dólar soja 3 y se estima la última versión de este tipo de dólar especial porque no quedan productos, ¿no? en el campo prácticamente para liquidar y obtener más reservas. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.